¿Qué mejor regalo para mamá que un ramo de flores? Usted no me lo puede negar. Así que hoy nos visita la freudista Catalina Aguilar, que nos trae opciones hermosísimas para sorprender a las reinas de la casa en su día. Además nos va a brindar muchos tips para que las flores se mantengan frescas por mucho más tiempo. Qué gusto saludarla, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Cuéntenos un poquito acerca de estas opciones. Por ejemplo, en el caso de los ramos de rosas, eso sí que nunca faltan. No, jamás, nunca faltan las rosas. Pero inclusive, para la temporada de mamá, todas las variedades son válidas. Todas son súper válidas. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta antes de comprarle un ramo a mamá? Ok, hay varios puntos que se deben revisar. Uno muy importante, ver los pétalos, que no estén arrugados, que no estén transparentes. El tallo muy importante, que no esté suave. Y revisar siempre el olor del agua. Además, me imagino que el tomar en cuenta los gustos de mamá también es sumamente importante. Hay una gran variedad de flores, de colores. Sí, claro. Bueno, si sabemos el gusto de la mamá, perfecto regalarle esa flor. Si no, cualquiera es válido. Se celebra mamá con todo tipo de colores, con todo tipo de flores y follajes. Hablando entonces ahora de follajes, por ejemplo, cuéntenos o explíquenos qué es un follaje y por qué es importante que siempre esté presente en un ramo. Ok, eso le da mucha textura. La idea de los arreglos florales es interpretar la naturaleza. Entonces, en la naturaleza siempre está el follaje y la flor. Eso le da diferentes tamaños, profundidades, luz y le acompaña. Sí, además como que le da, hace que el ramo se vea tal vez como un poquito más frondoso. Sí, le da volumen. Le da bastante volumen. También veo que acá usted nos trae algunas bases muy hermosas, por ejemplo, como la que estamos observando acá con estas rosas tono naranja. Además, tenemos ramos con el típico arreglo de papel, además con un lacito. Hablando de presentaciones, tal vez cuáles son las idóneas o las más diferentes. Todo depende para la ocasión. Bueno, este, si tenemos arreglos como estos, lo podemos poner en alguna base, en alguna recepción, centros, ya para un regalo más personalizado, siempre se utiliza como tipo buquete, con un tipo de presentación, tipo regalo. Además, ese tipo buquete está bellísimo porque tiene hasta iluminación. Sí, aquí no se puede ver mucho, pero para una cena romántica, para la noche, entonces ahorita está de tendencia ponerle lucecitas. Esa es la tendencia hoy en día. Bueno, también los girasoles, ahí vemos que hay como una combinación con flores, color morado o lila. Háblenos de ese arreglo. Sí, este, ahora está mucho de tendencia el girasol, alegría, este, el amarillo da mucha luz y se, siempre se trata de combinar con colores que hagan el constrante, constrante para resaltar el amarillo. Sí, y está como en tendencia siempre esos colores cálidos. Sí, perfecto. Y bueno, entonces los girasoles han estado de moda siempre, en otras palabras. Mucha alegría da el amarillo. Sí, y bueno, ahí también vemos este tipo de florcita pequeña en colores. Háblenos de eso. ¿Son teñidas y para qué se utilizan? Sí, bueno, esta es la gipsofilia. El color natural ahí en blanco y en rosado. Pero ahora está en tendencia varios colores y se utilizan spray especiales para flores. Entonces, se pueden personalizar con el color preferido del cliente. Y así, la presentación es esa, la gipsofilia. ¿Se presenta así un ramo en diferentes colores o también podríamos decir que se puede utilizar, por ejemplo, para follaje? Sí, claro. Este, incluso por acá anda una de este lado, donde también se puede poner como flor de complemento. Flor de complemento. Y bueno, se ve que nos un poquito más, ¿qué es la flor de complemento? Siempre está la flor principal, que en este caso son las rosas y la gladiola. Flor de complemento sería esta, que se llama solidago con el dragón. Esta, la rosa, el complemento sería este, el estatis. El complemento, ¿cómo se llama la flor? Estatis, esa moradita. Esa moradita. Y esa se utiliza bastante para complementar el ramo, justamente para que el ramo no quede como de un solo color. Y para darle variedad y textura. Darle variedad y textura. Y bueno, además las rosas rojas como esta nunca pueden faltar. Cuéntenos acerca del detalle de que tenga como un poquito de escarcha dorada, que eso no falla para la mamá amante de las rosas. No, es tendencia. Se utilizan productos especiales. Ese spray es un spray especial para flores. No lo va a dañar ni lo va a desgastar lo que es la flor. Así es. Bueno, y hay que tomar entonces muchísimo en cuenta, como decíamos, los gustos de mamá. Además, también observamos que el cactus complementa muy bonito el follaje de cada uno de los arreglos. Claro, correcto. Todo es en variedad y se utiliza mucho. Viene la tendencia primaveral, muy orgánico, representar lo que es la naturaleza en los arreglos. Estos arreglos lucen hermosísimos el primer día cuando los llevamos a la casa y mamá se siente súper halagada. Pero, por ejemplo, para conservarlos, ¿qué cantidad de agua se les debe colocar? Ok, la gente o las personas siempre llenan el florero de agua pensando que así van a hidratar mejor la flor, pero la flor hidrata por esta parte. Entonces, con unos tres dedos de agua es más que suficiente. Si usted llena hasta acá la flor de agua, lo que va a hacer es podrir y va a quitarle vida a la flor. Se le va a morir más rápido. Hay que tener como ese cuidado. Y cuéntanos acerca de la personalización. ¿Es posible personalizar cualquiera de sus arreglos? Sí, cualquiera se puede personalizar con colores, con texturas, incluso con temáticas. Ahora está muy de moda la temática de Barbie, de fútbol, de carros. Cualquier arreglo se puede personalizar. Eso es lo bonito. Entonces, cualquier arreglo se puede personalizar. Correcto. Y de verdad le agradecemos muchísimo por estas opciones que de verdad creo que las flores nunca faltan, nunca fallan para regalarle a mamá. Sí, nosotros que trabajamos en esta área nos damos cuenta de la alegría que da recibir flores en cualquier época del año. Y invitar a los costarricenses a regalar flores para este Día de las Madres. Bueno, muchísimas gracias a la florista Catalina Aguilar por acompañarnos. Si desea contactarla lo puede hacer a los teléfonos 6226-7000 o también al 6071-2656. También en redes sociales como Gardenias, Florestería y Decoración. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, pero ya casi regresamos a despedir este buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!